Vivo en la noche Todo es silencio Lo que fue luces de soledad Habrá una respuesta Yo no te abandono Es una promesa Hasta el día en que Es de verdad Que algún día lo verás Crees que yo Te dejaré marchar Si es así Siento decir Que no lo haré jamás Pues jamás Te librarás de mí Tú no eres más que tu faz y un espejo Cierro mis ojos y nadie te ve Yo soy tu faz que refleja el espejo Toda tu vida contigo estaré Tú no eres más que una gran pesadilla Tú no eres más que un grito de honor Pronto verás donde va al fin tu rencor Nadie sueña aquí ¿Qué va? Pues no hay despertar Es la pesadilla Sin final Ay, quiere decir con voz Lo que vas a hacer Sobrevivirás a cualquier mal Vas a morir mi silencio en tierra No hay elección Perderá el control No me controlas Pues vive en tu vida Sientes tu alma la misma que yo Vivo sin ti jamás al contrario Yo seré yo Tras tu alma mortal Reviviré mientras tu polvo serás Viviré en ti para siempre No Con satán Viviré en ti para siempre Y nunca podrán separarse Ni te quiero Ay, tú no ves que Llego ya Tu gran final No, yo no Vete tú, si me voy, también tú, muere en mí, seré tú, vamos Sight, déjame, no ves que, yo soy, soy tú, no, no es verdad, tú eres yo, no, nunca, si siempre, maldito seas Sight, llévate tu maldad y púdrete en el infierno, Te veré allí, ya que, jamás